¿Quién ha jugado Pac-Man, güey? Del año 1980 Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Duxa y hoy día voy a probar Pac-Man Lo jugamos en arcade, en la NES También está la versión Hasta la generación de Play 3, Play 4, tal vez Pero bueno, Pac-Man Vamos a ver, bueno, me refiero a esta versión Esa remasterizada y todo Pac-Man ¿Cuántas veces jugabas Pac-Man tú, eh? Yo siempre me comía las bolas normales Y luego iba por la grandota Ah, ya perdí la puta que lo parió Qué baboso soy, eh Bueno, como fantasma, ¿eh? Por lo general, no los busco, ¿eh? Me comía a todos los fantasmas Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? No, 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 no Casi perdemos, ¿eh? Oh, oh Eso fue mala idea Listo Una cinemática de NES Tercer nivel Esa fruta, ¿qué es, eh? Uy La cinemática de encerrófera Esa fruta, ¿eh? Baja Esa fruta, ¿qué es? Minimal Samiento Con Bien Mica ¿A poco no te acordabas de ese caminito, eh? Te vas por la izquierda y te mandas a la derecha Terminado Y esto se va a poner más difícil, eh, en lo que vas avanzando O sea, hay torneo de eso también Me quedé en encerrar Oh, no, no No, hombre, qué buena encerrada, men Player ready Se acabó No, hombre, man Bueno, cuando era chiquitín Jugaba mucho mejor Ya los reflejos me fallan Pero, banda, si les gustan los juegos de NES Les recomiendo que se compren una NES Que está muy barata, una Polystation O si tienes una buena PC, pues ya sabes qué hacer, ¿no? Yo me despido, Fiduxa Recuerda que hay una playlist con juegos de NES exclusivos Mis juegos favoritos Mucha gente me pidía que juegue esto y aquello Pero lo que no saben es que ya lo jugué Así que chequen la lista de reproducción Yo me despido, un abrazo Es que comí este, una fruta y tengo una pepa en la garganta Mis redes, abajito, cuídense Un abrazote Nos vemos hasta la próxima, eh Un excelente día hoy Se les quiere mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!